El 16 de mayo de 1972 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 19.640, una ley que transformó la vida de fueguinos y fueguinas. A 50 años de un hecho histórico para la provincia de Tierra del Fuego, distintos sectores de la sociedad pusieron palabra en un evento de divulgación e intercambio. En esta producción te contamos los debates y reflexiones que se dieron en el marco de la jornada Medio Siglo de la 19.640, Historia, Actualidad y Futuro del Régimen de Promoción Económica y Fiscal. En la mesa denominada Orígenes y Evolución de la 19.640, una cuestión de soberanía, la doctora Mariel Esterborruto, jueza federal de la ciudad de Río Grande y autora del libro Régimen Promocional para Tierra del Fuego, comentarios a la ley 19.640, nos propone reflexionar en torno a los conceptos de geopolítica e integración. Siempre hablamos de integración y hoy me pareció interesante que nos replanteemos estos dos términos que están sustentados en nuestra ley, si los podemos hallar en la exposición de motivos, es decir, en la nota de elevación de la ley, donde explica por qué los motivos fundamentales de la ley, pero hoy verlos desde otra arista, desde la actualidad. Esa es mi propuesta de hoy, a ver qué les parece. Por eso nos vamos a preguntar, ¿no es cierto?, hoy, si la finalidad de la ley, hoy es la misma. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Sabemos cuál fue la finalidad de la ley y manejábamos estos términos, ¿no? Necesitamos conectarnos, necesitamos integrarnos. También teníamos una cuestión de geopolítica, la geopolítica es una ciencia y la geoestrategia es una parte de esta ciencia, es decir, una vez donde ubicamos un territorio, donde esté ubicado, vemos la estrategia política y el poder del Estado sobre ese territorio, cómo puede ejercerlo. La doctora Borrutto explicó durante su disertación la relación entre nuestras Islas Malvinas y el subrégimen de promoción industrial. Hace un tiempito, en un programa de radio de la UTDF, que se llama La Ley de la Isla, Hermoso, el programa, conducido por la contadora Clafe, el contador Lanza, a cargo de ellos, le hicieron un reportaje al licenciado Garófalo y le preguntaron a ver, cuando se redacta la ley, ¿por qué las Islas Malvinas, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur se las denominó como, o se les puso la figura de zona frántica? Y ahí me pareció interesante, ¿no?, por qué comentó él, y dice, porque en aquella época había un conflicto sobre un territorio y dos Estados se reclamaban ese territorio, ¿no? Entonces, ese conflicto fue llevado a la ONU y la ONU tomó una decisión, en los afines de los 60, miren ustedes, tomó la decisión de decir, bueno, el Estado que tenía la capacidad de ejercer sus tributos, le podía imponer tributos, tenía mayor poder, o sea, se quedaría con ese territorio. No sabemos bien cuál es el territorio, pero fíjense qué mirada se le dio hace 50 años atrás. Entonces, se pensó, ¿por qué? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras Islas Malvinas? Donde obviamente no podemos ejercer los tributos, ¿no?, imponer tributos. Se creó una zona franca. La zona franca es un lugar donde no hay tributos. Entonces, si eventualmente el día de mañana nos sometemos a un conflicto y nos imponen esta decisión como antecedente, decimos, bueno, miren, ustedes pueden aplicarla en algún caso, pero nosotros los argentinos no la aplicamos porque la zona franca está libre de tributos. Con esta mirada, con esta mirada de integración, me gustaría continuar con algunos otros puntos fundamentales de la ley. ¿Cómo se denominan las transacciones económicas entre la isla y el territorio continental? La ley número 19.640 denomina como exportaciones o importaciones a las operaciones que implican traslado de mercaderías en el territorio continental nacional y en el área adonera especial, según corresponda, tal como si se tratara de transacciones con el exterior. Hablar de la ley 19.640 también es hablar de conectividad. La doctora Mariel Borruto lo explica de la siguiente manera. La conectividad es una cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. Fíjense que habla de una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información, personas. Entonces, cuando hablamos de conectividad, tengamos esta mirada. También veamos lo que se dice en UNASUR. La conectividad física es el pilar de la integración. Entonces, estos términos que vinimos usando desde hace 50 años, vamos incorporándolos despacito hoy para llegar a qué entendemos por integración y conectividad. La integración física es vital, porque es vital para el desarrollo de todos nosotros, la integración energética, aérea, ferroviaria, fluvial y demás. Pero esta integración así sencilla, ¿de qué depende? ¿Por qué nos tenemos que integrar? ¿De qué depende esta integración? Y claramente depende del lugar, el aspecto físico, dónde estamos ubicados, dónde nos localizamos, el territorio donde estamos. Para que esta conectividad tenga eficiencia, este vínculo debe ser minimizado en costos y tiempos de desplazamiento. Porque, bueno, podemos tener una red de comunicación, pero si para llegar a Buenos Aires tenemos que pagar un pasaje de 50.000 pesos, los costos son muy altos. Entonces, esta integración se dificulta. Algunos podrán pagarlo, otros lo podrán pagar. ¿No es cierto? No tenemos una red. Y ahora vamos a ir analizando un poquito lo que nos pasa a nivel territorial. Si esta definición de integración, de estar integrado, de estar conectado, la trasladamos a nuestra geografía, lo primero que tenemos que mirar es dónde estamos ubicados. Patagonia Sur, el sur profundo, la isla grande de Tierra del Fuego, la Antártida Argentina, nuestra condición de ser una provincia, la última, la 23, con un territorio americano y una parte del territorio antártico, que sea bicontinental, porque la Antártida es un continente, tenemos reclamos sobre el territorio, sobre la Antártida. Y si miramos qué significa esto de nuestra ubicación y la conectividad, tenemos que mirar el mundo. Hace unos años atrás, 7, 8 años atrás, un ministro de Educación, a mi modo de dar un muy buen criterio, corría un poco el planiferio con los que estudiamos, porque los que somos más grandes se deben acordar que nuestro planiferio teníamos en el medio a Europa. En nuestro mundo miraba a Europa y a los costaditos estábamos nosotros. A partir de nuevos cambios, hoy América está, para los chicos, en los planiferios nuevos, al medio, nos miramos. Y es lo que debe ser, ahí estamos nosotros, ¿por qué tendríamos que estar al costado? Pero lo cierto es que cambiando el planiferio o cambiando la forma de ver las cosas, seguimos estando lejos. ¿Y lejos de qué? Y lejos de la mayor afluencia de gente también, lejos de nuestro continente y no es de la mayor ubicación de gente, porque sabemos que la población se radica siempre del Ecuador hacia arriba, donde hay mayor población en el mundo, entonces, ¿eso qué significa que haya mayor población? Y mayor tráfico, mayor industria, mayor comercialización, mayor movimiento. Entonces, cuando estás más lejos, la integración, obviamente, es más dificultosa, necesito un escalón, necesito algo que me ayude a integrarme al mundo, a insertar, a insertarme al mundo de alguna manera. Con respecto al subrégimen industrial, la doctora Borrutto enfatizó que el mismo nunca debe ser entendido como un gasto y que nuestra provincia tiene características distintivas de las del resto del país. Cuando a veces nos miran como un gasto, como una cosa en otros lugares que perjudicábamos al resto, no, no, tenemos que vernos como distintos, ¿no? Estar ubicados tan al sur, tan al sur, ahí tenemos la ubicación, una provincia con tres ciudades, con población estable, ¿no? Río Grande, Ushuaia y Toluil. Hoy, más allá de algunos asentamientos, hoy, si mirás la provincia y decís tengo que llegar a Buenos Aires, que es la capital del país, tres mil kilómetros. Si querés ir a la Antártida, tenés mil. Estamos más lejos que todos. Y estas cuestiones, estas pequeñas cuestiones, son las que nosotros los fueguinos, son las que tenemos que apropiarnos de estas cuestiones. Si hablamos recién de integración y vivimos los pasos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, también tenemos una forma de llegar por tierra, sí. Recordemos, este mapa hermoso que hizo Gendarmería una vez para uno piquete y la verdad que me lo he quedado en la clase porque me parece interesantísimo para ver. El lado argentino, el lado chileno, bien claro. El recorrido que hacemos nosotros, si salís de Ushuaia tenés 300 kilómetros hasta el paso frontera. Hacemos aduanas, sí, dos. Una en San Sebastián, Argentina, una en San Sebastián, Chile. Pasamos documentación, pasamos revisión de aduana, nos sometemos a controles más rigurosos como corresponde en cualquier zona de manera primaria, pero luego intentamos un trecho vía terrestre que camino íntegramente chileno, de casi 150 kilómetros, 148, que tiene dos vías, lo sabemos muy bien. Llegamos al cruce, por supuesto tenemos el cruce nuestro por el lado más angostito, por el estrecho de Magallanes, que es una barcaza que tampoco es de Argentina, o sea que está sobre el territorio chileno, cruzamos y la barcaza y ese movimiento está. Fíjense si hablamos de conectividad e integración y piensen un ratito en Chile y en Argentina. ¿Cuántos habitantes en la isla de tierra de fuego chileno hay? Nos llega a 10.000, contando por 2.000. ¿Cuántos tenemos nosotros? Y tienen una barcaza que funciona y va y viene. Y los dejo pensando. Dos barcazas, porque por Punta Arena puede pasar también, no va a poder venir. O sea, dos. Eso es conectividad, eso es integración. No pensar en el costo y en los gastos, es pensar en unir, en conectarnos, en que sea efectivo, en que ese vínculo une, una, integre. Fíjense que la integración tiene que mirarse desde nuestra condición de insularidad. Nosotros, la isla grande de tierra de fuego es una isla, la mayor parte de la provincia está constituida por isla y el reclamo de continente que está en la Antártida, otro continente. Esto, hay que darle la mirada hacia la igualdad entre todas las provincias. Y la igualdad entendida, igualdad ante igualdad de circunstancias. Entonces, nosotros, nuestra condición nos pone en desventajas, en claras desventajas al momento de compararnos con cualquier provincia, cualquier otra provincia. ¿Y qué se recomienda en estos casos cuando estamos en una situación de desventajas? ¿Qué se recomienda? ¿A dónde apunta, por ejemplo, la Cepal con algunas recomendaciones y demás? Para equilibrar esta balanza de la desventaja, las recomendaciones apuntan a lo que hicimos, lo que hacemos, lo que estamos haciendo, que es incentivar políticas de industrialización, estrategias que tengan que ver con impulsos a la industrialización, a la economía, estrategias financieras, fiscales y demás. Esto es parte de nuestra integración, es parte de esta conectividad que necesitamos, que física, pero para que esa conexión física sea posible que se dé, tiene que tener un vínculo. Y ese vínculo tienen que pasar personas, tienen que pasar bienes, y estos elementos que nos asesoran, nos dan, por ejemplo, estos lineamientos de la Cepal, son los que la ley 19.640 y eso nos hace 50 años atrás y que sigue manteniendo. Entonces, que no estamos haciendo algo que no es. ¿Cuándo y por qué surge la ley 19.640? En el año 1972, el Gobierno Nacional de aquel entonces sancionó un nuevo régimen de promoción económica para la isla de Tierra del Fuego que se promulgó como Ley Número 19.640. La ley fue concebida con el objetivo de generar un futuro devenir económico, político y social de la región fueguina. Tierra de vientos, un zorro mira inquieto, el río está quieto, el caiquen ve su reflejo, no hay otra voz, no hay un lugar que espere aquella luz como mi tierra. Árboles secos, retazos de un anhelo, el frío se hace copla y baja desde el cerro, no hay otra voz, no hay un lugar que espere aquella luz como mi tierra. Porque, no hay otra voz, 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 Siempre supe que el invierno es tu única estación aquí Con la magia de tu color Y los paisajes que el sol te dio No hay otra voz, no hay un lugar que espere aquella luz Que espere aquella luz Como mi tierra Tierra de viento En relación a la mirada geopolítica y geoestratégica La doctora Mariel Borrutó afirmó lo siguiente ¿Qué pensamos cuando hablamos de estos términos? Y bueno, lo primero que tenemos que pensar Que la isla grande de Tierra del Fuego Es la puerta de entrada a la Antártida A las islas del Atlántico Sur Pensemos en nuestro territorio Pensemos en nuestros recursos Y cuando hablo de recursos Ustedes saben que hace muy poquito El COPLA ya determinó Que la plataforma continental nuestra Es más amplia Miren, se amplió en un millón setecientos mil kilómetros Lo que significa ¿Qué significa esto? Significa para la Argentina Seguridad jurídica sobre sus recursos Recursos minerales Recursos naturales Por un lado A nosotros La ampliación de la plataforma Obviamente influye para toda la nación argentina Pero fíjense que La isla grande de Tierra del Fuego Nuestra provincia En general Es quien tiene la mayor concentración De territorio Y sobre todo en esto Que es marino En la superficie acuática Y su lecho también Para los recursos Como petróleo Como les decía recién Esto nos da seguridad jurídica Nos da riqueza Pero también nos da También la advertencia De tener que cuidar esta zona Y los territorios Que están más cerca de esta zona Son los que deben implementar Todas estas garantías Para ejercer esta seguridad En estas zonas Que están tan estrechas Hablemos del Estrecho de Magallanes Y bueno Creemos que es un tema Zajado Porque ya ha pasado Por dos tratados internacionales Tenemos El del 1881 Donde Chile No estuvo muy de acuerdo ¿No es cierto? Porque bueno Fue una cuestión política Histórica En su momento Y la división Se hizo de esa manera Otro conflicto En el año 84 Donde se cierra Con otro tratado De paz Para tratar de evitar La guerra y demás Lo cierto es que Que la entrada Al Estrecho de Magallanes Es argentina Todo el Estrecho de Magallanes Es chileno Esta situación Hay que tenerla en clara Como jueguino Como argentino También ¿Qué significa esto De la entrada? Que bueno Que también el mismo tratado Autoriza Que por ese paso De entrada Puedan circular Los barcos De distintas maneras Esto lo tenemos Dentro del tratado No lo tenemos Quizás decimos Bueno esto ya está Zanjado Ya está cerrado Sin embargo Fíjense que curioso El año pasado En octubre del año pasado Un decreto Establecía Directivas de Política De Defensa Nacional Interesante Un anexo Acompáñense De decreto Con 38 páginas Donde relatan Todas nuestras zonas De cierta vulnerabilidad Geográfica ¿No? Con la triple frontera El norte Y la estrategia Que va a tomar la Argentina Para esos lugares Pero Me resumo A un parrafito Donde dice Que la Argentina Va a implementar Este Acciones De Estudio Y de defensa Sobre el estrecho De Magallanes Dos renglones Que inmediatamente Octubre del año pasado Está Los busquenlo en Infoalén Si no Dos renglones Que hizo que El gobierno de Chile Saltara inmediatamente Y advirtiera Al gobierno argentino Y dijo Señores Hagan lo que quieran Pero el estrecho de Magallanes Es Chile Estos pequeños roces Que después Según los medios periodísticos El gobierno argentino Se rectificó Pero el decreto Está intacto No se mueve Pero ¿A qué voy a estas pequeñas cosas? A que tenemos que estar Advertidos de esta situación Y nosotros En Tierra del Fuego Cumplimos Esa Esa Condición De estar acá Que vamos a avanzar Un poquito más El tema de la soberanía Está La soberanía Este poder del Estado De ejercer Sus derechos Sobre un territorio Necesariamente Personas Necesariamente Necesita un Estado fuerte Para ejercer Fíjense Fíjense que ahora También estamos Hablando de cruces Por aguas Argentinas Que tenemos una ley Que todo nos entró En vigencia Que podemos cruzar Por los dos puntos Puede ser Hay otro proyecto Para desde Río Grande Hasta Puerto Loyola Bueno Cual sea el proyecto Que también es una forma De integrarnos Y de conectarnos Una necesidad Para nosotros A mí me parece Que el estrecho de Magallanes Va a ser un tema Donde vamos a tener También que estar Muy atentos Con él Pasemos a las Islas Malvinas Por supuesto Parte de nuestra provincia Por historia Netamente Por recorrido histórico Recuerden que Las descubrimos Nosotros Los españoles Y después pasan A la Argentina Con sus Diferentes tratados Que renuncia El Reino Unido Pero que después vuelve Bueno Históricamente No hay ninguna duda Son argentinas Y geográficamente Bueno Este mapa Les cuento Que no es un mapa oficial Esto es Exclusivamente Una interpretación De la nueva De la nueva Plataforma Que las Malvinas Estarían en nuestra Plataforma Porque bueno Ahora se cuenta A partir del pie del talud Los 200 millas Entonces se nos va Casi a 350 millas Con lo cual Las Islas Malvinas Estarían ahí Un tema interesante Pero no está Todavía cerrado Porque cuando se resuelve El tema De la plataforma Continental Quedó muy en claro Que Respecto de las Islas Malvinas Y las Islas Del Atlántico Sur Y la Antártida No se iban A manifestar Porque existía Todavía Una cuestión De soberanía O una controversia En la soberanía Algo pendiente Con lo cual Otro tema Para estar atentos Si bien Tenemos reconocimiento De nuestra plataforma Y a través De ese reconocimiento Decimos señores Está sobre nuestra Plataforma No se reconoce Internacionalmente Aún Todavía Cierro con la Antártida La Antártida La primer base Fue Argentina En la Antártida En las Morcadas Así que también Arranquemos de ahí Con nuestra soberanía Hacia la Antártida La Antártida Tiene un tratado Internacional En el cual Lo único que se puede hacer Es investigar Seguir adelante Con exploraciones Pero sin Invalir Sin romper Únicamente Estumbio En ese momento Pero en el año 2048 Que pareciera mucho Pero son 24 años Se abre Se reabre La discusión Respecto de la Antártida Ahí se van a hacer Varios planteos Obviamente Porque hay 7 países En el mundo Que reclaman La Antártida Entre nuestro Nuestro territorio Reclamado Ustedes saben Que se superpone Parte En Chile Y Reino Unido Con lo cual Nuestra situación También Es muy importante Para la Antártida 5 palabras Minerales Es un continente No como el Polo Norte Que es hielo congelado Es un continente Hay tierra Continente antártico Minerales Petróleo Podríamos hablar De toda la fauna Que existe Que todavía Está ahí No la podemos sacar Pero lo más importante 70% del agua dulce Del mundo Está en la Antártida Sabemos lo que es el agua Y lo que va a ser el agua En un poquito tiempo más Todas estas cuestiones Que yo creo Que se repensaron De alguna manera 50 años atrás Hoy Las volvemos A poner sobre la mesa 50 años después Nos volvemos A encontrar Con lo mismo Con una condición De insularidad Con las distancias Con la falta De conectividad física Con esto Que sea eficiente En tiempos Y costos Con la ampliación De la plataforma Con una circunstancia nueva Queda pendiente La incorporación De las islas Como dijimos recién El tema del estrecho El cruce Por aguas argentina El conflicto De Malvinas Lo de Antártida Esto Estaba latente Hace 50 años atrás Yo creo Que fue un eje Motivador Y hoy Me permito afirmar Que sigue siendo El mismo eje Motivador ¿Qué hace un Estado Ante estas desventajas? Hablamos de políticas Industriales Económicas Figuera Pero fíjense Que un Estado Siempre debe procurar La integración Regional Para defender Su soberanía En los territorios Porque siempre hablamos Que la ley 19.640 Es una ley De la soberanía ¿Por qué? Porque estando Porque con la política Que se ejerce Dentro de la isla Es una forma De integrarnos E integrarnos Es ejercer La soberanía Esa integración Regional Primero A nuestro continente Por eso tenemos Algunos beneficios Más Cuando exportamos Al continente Y luego Al mundo Ese es el fundamento De la ley Yo creo que si hoy Nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué la ley Es una ley Que sustenta La soberanía? Podríamos cerrar Diciendo Que esta es una ley Que establece Políticas De integración Nacional A través de Un régimen Aduanero Fiscal Y un subrégimen Industrial Todo esto Sirve de conexión Para conectarnos Con la región Al finalizar Su exposición La doctora Borrutto Reflexionó Con los medios De comunicación Presentes Y esto decía A mí me pareció A mí me pareció interesante Este tipo de jornadas Donde nos abra Un poco Y nos permita Esto De repensar Y a veces Me tocó Este tema Del tema De soberanía Del tema De geopolítica Y a mí me pareció Muy interesante Esto De sacarnos Un poco La culpa Que pensar Que tierra Al fuego Tiene una cosa Distinta Y que tiene Beneficios Y demás No, no, no No es que tenga Beneficios Tiene elementos Tiene herramientas Para conectarse Eso es lo que tenemos Que aprender Es conectarnos A la región Conectarnos A la misma Argentina Al mismo continente Y conectarnos Al mundo ¿No? Herramientas Que como comentábamos Recién Se utilizan Que son recomendadas Por organismos Internacionales Y que así Operan Distintas partes Del mundo Doctora Se cumplieron 50 años Del subrégimen ¿Cómo se pueden Proyectar 50 años más? ¿Cuáles son Los debates Pendientes Las discusiones Que hay que dar Para proyectar? Bueno Respecto de la ley 50 años La ley Es una ley De la nación Es inamovible Y así va a quedar Respecto del subrégimen Que lo introduce La ley Pero ustedes saben Que la normativa Va por afuera De la ley A través de decretos Decretos reglamentarios De decisión De resoluciones Etcétera Todo ese abanico Requiere A mí me parece Inmediato Mesas de debate De gente Experta En el tema De distintos De distintas áreas De distintas Integrando con la universidad También Que me parece interesante Esto Desde lo académico ¿No? Desde las dos universidades Que son parte De la historia De Tierra al Fuego Y de la ley Sí Debe continuar Bueno Veremos de qué forma ¿No? Eso vamos dejando A los expertos Pero que es necesario Un sistema Para que nos conecten Que no quepa ninguna duda Doctora En esta jornada de debate Y en los debates generales Que se hacen Respecto a la ley Hay un tema Puntual Que fue en esta extensión De la ley Que se haya dejado fuera A la parte textil Y algunas veces No se entiende Por qué antes sí Y ahora no Bueno En realidad Son políticas de Estado ¿No? El Estado Es el que decide El Estado De la Nación Porque está Una ley De la Nación Bien claro No lo decimos La provincia Decide Cuáles son Las empresas O cuáles son Las que se Que pueden O no Realmente Yo no tengo La seguridad De por qué Puede haber Un posible Nuevo Una nueva promoción En otra provincia Quizás Y en el debate También se pone Se pone en juego Esto de que haya Un candidato A presidente Que la haya Catalogado De estafa Esta ley Bueno Me parece Que falta Conocimiento Como nos falta Muchos de los que Viven en Buenos Aires El mundo No pasa Por la capital Federal La Argentina Es un país Muy grande Y debería venir A conocerlo A estar A ver Hay gente Mire Dos anécdotas Yo trabajo En mi trabajo Veo abogados De Buenos Aires Que vienen En dos ocasiones Una vez Me dice ¿Estás segura Que no hay un puente? Y la segunda vez Me preguntaron ¿Estás segura Que no hay Un túnel? Y bueno Ya hay un grado De Estamos hablando De letrado De gente Que por ahí Está preparada Y no saben No saben Lo que es nuestra geografía No saben Lo que es nuestra situación Y ese es el punto ¿No? Digo ¿Cómo le hacemos entender A los demás A los que están fuera De la provincia Que no tenemos Estos beneficios Porque sí ¿No? Correcto Correcto Sí, bueno Todo esto es educación Todo esto es educación Política De tratar De hacer conocer Lo que tenemos acá De participar Quizás en ferias En reuniones Llevarlo A otros En la medida Que uno puede ¿No? Los docentes Que puedan intercambiarse Ir a dar una charla A una universidad A mí me pasó Por ejemplo En Quilmes Cuando fui a dar Una charla También dice Una de 640 Y conté Que teníamos Un tramo de ripio Que hoy Hoy lo tenemos Asfaltado Tuve que explicar Lo que era ripio Porque no tenía Ni idea Ninguno De los que había 50 personas Ahí Decí Bueno Buenos Aires Capital Vive en un mundo Quizás Diferente al nuestro Doctora Cerró su presentación Diciendo que no se puede Defender lo que no se conoce ¿Un mensaje Para la ciudadanía? Sí, es eso Es conocer Educar Tratar de transmitir De informarse Yo creo que pasa eso ¿No? La gente habla Por desinformación Nada más Doctora Al menos de mi parte La última ¿Sigue teniendo El mismo espíritu La ley 19.40 Que es un espíritu Más de soberanía Que económico? Definitivamente Pero como decíamos recién Para que Esa soberanía Pueda ser ejercida Necesitas que esté integrada Y para integrarla Necesitas políticas Que te lleven Esa integración Como por ejemplo Incentivos fiscales Industriales Regionales O sea Eso lo determina El Estado ¿No? Porque esa es la potestad Del Estado En determinar Qué incentivo Le voy a dar un lugar Para que esto se concrete O sea que es soberano Sí Absolutamente Es una ley de la soberanía Así lo veo yo Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya De estos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Cuenta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ven Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte Fríamente conversar Fue tan distinto Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo Terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mí Las horas De ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya De estos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustia de saber Muertas ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal ¿Por qué hay beneficios Fiscales y aduaneros En Tierra del Fuego? La ley número 19.640 Definió un área franca Y un área aduanera especial Que establece Un subrégimen industrial Para esta última La ley Que rige La vida económica De la isla Otorga beneficios Fiscales y aduaneros Para promover La actividad manufacturera Además Las actividades Vinculadas a la explotación De los recursos naturales Se desarrollan Al amparo Del régimen general En representación De la Universidad Nacional De Tierra del Fuego Participó De las exposiciones El contador Rodolfo Dileo Quien cuenta Con experiencia En el área De industria Y comercio De la provincia En su exposición Relata una parte De la historia De Tierra del Fuego El motivo Por el cual estoy acá Es dar un pedazo De la historia De Tierra del Fuego Que es anterior Al régimen De la ley De la ley 20.640 O sea Tratar de poner en contexto El momento En el cual se sancionó Para poder tener Un punto de vista inicial De lo que significó En ese momento La sanción De esta ley Para lo que eran En los territorios Nacionales En aquella época Y hacer un poco De historia De cómo es que Llegamos a ese momento Cómo es que Las circunstancias Hicieron posible Que la ley Se sancionase En el año 1972 Sin duda No es sencillo Porque tenemos que hablar También Desde la ocupación De Tierra del Fuego Cómo es Que se llegó A lo que hoy Entendemos Y vemos Como ciudades Relativamente estables Con población Relativamente estable En circunstancias Totalmente distintas En periodos de tiempo Que no pasaron Tanto tiempo Si nosotros vemos Lo que ha sucedido A lo largo del tiempo En las distintas Civilizaciones En la población En general Estamos hablando De 50 años Que no es nada Estamos hablando De un régimen Que por ahí Sus primeras poblaciones Relativamente estable Fueron en 1874 O sea que Estamos hablando De muy poco tiempo Respecto de Lo que hoy Nosotros estamos viendo Como una realidad Para poder contextualizar eso Vamos a hablar De lo siguiente En 1869 Se funda La primera misión Anglicana En el Tierra del Fuego De un tal Stirling Que venía de Lo que eran Las Islas Malvinas Que ya desde 1833 Estaban ocupadas Por los ingresos Sin lugar a dudas Antes había habido Por supuesto Por el tema El Cabo de Orno Mucha navegación Había habido Se conocía Ya el Magallanes Y todo lo que significaba El sur Pero no había Asentamientos poblacionales Relativamente estables Este primer establecimiento Fue una misión Anglicana Básicamente misionera Que trató de Empezar a Difundir Básicamente Lo que era En su momento La evangelización De los nativos Americanos De la zona En 1871 Se instaló La familia Bridge Todos conocen La historia De Bridge De Harvard Y funda La primera misión En Ushuaia Junto a la familia De la familia De la familia Pero que es lo más importante De lo que veníamos diciendo Y lo que venía diciendo La doctora En 1884 Se funda La ciudad de Ushuaia ¿A partir de qué? A partir que Augusto Lacerre Funda El fuerte Ushuaia Llega a Ushuaia Con una división De la Marina de Guerra Argentina Con una misión Austral Y le pide No se sabe bien Cómo son las anécdotas Le pide a Thomas Bridge Gentilmente O apunta La pistola Que arribe El pabellón Inglés E hice El pabellón A gentilmente Cosa que sucede Y se funda El 12 de octubre En 1884 En la ciudad de Ushuaia Sin lugar a duda No deja de ser Un hecho importante Porque bueno Más allá de lo que Venía explicando La doctora Sobre la importancia De lo que significaban Estos territorios En los territorios Que Si bien La Argentina Estaba en un proceso De institucionalización De consolidación De su estado democrático Y su estado constitucional Básicamente No era una situación Fácil de pensar Al sur de Tilo Colorado La línea Que nosotros conocíamos En aquella época Era la zanja del Sina Quienes han leído El Martín Fierro Recordarán Que el problema Es la zanja del Sina Y quien conoce La provincia de Buenos Aires Estamos hablando Al sur De azul Azul La barría La zona de Tandil Hasta ahí Lleva la frontera ¿Ok? Esa era la frontera De lo que se conocía Y estamos hablando Que en 1884 Se funda La ciudad de Ushuaia En el punto más austral Del continente Acá Vamos a hablar De algunas circunstancias También particulares En 1886 Julio Popper Descubre el Río Grande Y en octubre De 1886 Una expedición Comandada por Julio Popper Cuando descubre el Río Grande Le pone El presidente Juan de Selma En su momento ¿Por qué? Porque él era El presidente de la nación En ese momento En el año 93 En el año 1893 Se funda La misión salesiana En Tierra del Fuego Bueno Ahí estamos Señor Fañano Con toda la intención De evangelizar Y sobre todo Para darle protección A los nativos americanos Que tenían problemas Con algunos productores Ganaderos Y con los que buscaban A otros Entonces es como Imaginar La fundación salesiana Se funda Como un refugio Para estos indios Que los nativos americanos Que están siendo perseguidos En ese momento Con esta circunstancia Creo que es muy interesante Porque bueno Los que están acá en Ushuaia Saben lo que significa En Ushuaia En Río Grande Saben lo que significa La misión Su historia Y lo que significó En el tiempo En 1897 Se funda La estancia María Vecca ¿Ok? Como segundo argentino La funda José Meléndez Como segundo argentino ¿Ok? En 1899 Hay un hecho político Importante Que quizá No trascendió En los tratados de paz Como significó El poder concluir Con el pacto De 1902 El pacto de mayo De 1902 Que es el abrazo El estrecho Roca y Esa Ruggi Los dos presidentes Que se reúnen En Punta Arenas La anécdota de esto Es que Roca cuando viene Bueno Primero Roca con esto Empieza a A definir Lo que es La política exterior En que va a ser presidente O sea Es como que inicia La historia Donde se empieza A plantear Que el presidente Es el representante De la relación Exterior del país Y sin lugar a duda Más allá De los acuerdos previos Que se habían firmado Que ya Los explicó La doctora Que fueron Yo acá estoy diciendo Pero bueno En 1881 En 1883 Y el protocolo De 1896 Terminó Con el tratado De paz De mayo De 1912 En esta instancia ¿Por qué viene Roca y se junta Con el Sarrucí En Punta Arenas? Porque hay un conflicto En el norte Hay un conflicto Con el tema Del guano Con el famoso tema Del desierto de Areca Donde estaba La discusión En la guerra Del pacífico Que ya venían teniendo Si la gente Iba a participar O no Junto con Perú y Bolivia En esa situación Estaban las cosas Muy tensas Y se resuelve Llegar a un acuerdo Acá en Punta Arenas Donde Se establece Básicamente Lo que decían Los principios De los límites Del sur El tema De Magallanes Y queda Para nosotros La única isla Que es Compartida Su soberanía Que es Tierra del Fuego La característica Que tiene Tierra del Fuego Es que es una tierra Es una isla Que tiene Soberanía Compartida Se define En el Estrecho Magallanes En la Boca Viental En el Meridiano Que va En forma De norte a sur Que divide políticamente La Tierra del Fuego Hasta Lo que sería La Roca Perón En el Canal de Vigre Y ahí sale El límite Este oeste Y después Bueno La discusión De la silla De la Atlántico Sur Si quieren Después Podemos hablar Un poquito Más sobre ese tema Pero bueno Fíjense que Nosotros hasta ahora Lo que teníamos Era la fundación De una ciudad Con una población Relativamente chica Que no había generado Mucha actividad Si no habrá duda Punta Arenas Era el puerto De destino Que generaba Todo lo que eran Las migraciones Y todo lo que son Los movimientos Poblacionales De Europa Hacia el sur De América Por distintas Colectividades Por distintas Circunstancias Si no habrá duda Punta Arenas Estar transformando En el puerto De mayor desarrollo De la región Todas estas políticas No habían generado nada Habían generado Hechos aislados Que denotaban Un ejercicio De soberanía Como yo les comentaba Cuando vino En la boca A firmar El abrazo Del estrecho En lugar de entrar Por la boca Del Magallanes Entró Por el canal De Ligle Dio la vuelta Y a la hora esperada En lugar de entrar Mirando Como quien dice Hacia el este Vino por el oeste Esa circunstancia Generó un cambio Estratégico Porque demostró Que la Armada De Quintana Tenía capacidad De navegar en el sur En ese barco ¿Quién lo manejaba? Lo manejaba El Comodoro Rivadá Siempre lo cuento Porque es divertido Porque fue una ciudad Lo manejaba El Comodoro Rivadá Y junto con él Miraron todas las avenidas De Belgrano El Feriércola Cross El Luis Parcacampo Que era todo su Estado Mayor Es todas estas cosas Que uno ve que son avenidas Y en ese momento Eran los que estaban Discutiendo ese tema Pero cuando se entra Por el canal de Ligle Encuentra Una estancia Un establecimiento rural Que es Harvard Que estaba fundada ¿Por qué? Porque Ligle Una que se fundó Ushuaia Se retiró Y se fue a Harvard Cuando llega Después de firmar El tratado O el abrazo Básicamente Llega a Buenos Aires Emite el título De propiedad De Harvard Con acuerdo De el Congreso de Nación ¿Qué hace? Emite su primer Gesto de soberanía Sobre un territorio Que en su momento Estaba en discusión Ese título Está en el catástrofe provincial ¿Ok? Es muy importante Porque no tiene solamente La decisión presidencial En el hecho De generar Un acto político Que denotaba Que estaban Ejeciendo plena soberanía Sino que también Está acordado Por el Congreso O sea No fue una decisión Unipersonal De la presidencia Sino que fue un hecho Realmente importante Por eso nos nombramos Yo creo que No hay que hacer Interesante Tener en cuenta Esas circunstancias Que encima En la práctica Le da un par de islas Le da la isla gay Y un par de islas que están alrededor Como parte De la propiedad De la estancia Que son 20.000 estantes Pero más allá de eso No había más nada No había No había habido Ningún desarrollo Ninguna actividad Entonces recién En 1911 Empiezan Como en el tema Del presidio Había una base naval Y habla del presidio De terra del fuego Que fluye Y funciona Medianamente Hasta 1947 Entonces ¿Qué había? Había una pequeña actividad Había pequeños Desarrollos Sin lugar a duda Desde el punto de vista comercial Pero no existía No existía Ningún tipo de Poblaciones estables Que pudieran generar Una actividad Ni siquiera comparable Con lo que era Punta Arenas En ese momento Fíjense Las actividades ganaderas De tierra del fuego Y del sur De la Patagonia Toda la producción de lana Sería por Punta Arenas Y era una zona Como dijo la doctora Que ya vamos a ver Más adelante Del sur del Parque del 42 Se conocía Como una zona franca Una zona franca Es donde no hay Control de las mercaderías No hay control De la aduanera O mercaderías La mercadería mantiene Su condición de origen Y procedencia Con lo cual Circulan libremente De esa manera Toda la producción Del sur De la Patagonia En el río Colado del sur Se producía Y se exportaba Por los puertos De Punta Arenas En 1921 Como bien dijo El contador La Padura Se funda La ciudad de Río Grande Ok El 11 de julio De 1921 Creo que está bien La fecha El Poder Ejecutivo Nacional Decreto Público Del Guantino Oficial 8.209 De Polite Y Ligoyen Funda un montón De ciudades ganaderas Y entre ellas En el capítulo De Tierra del Fuego Funda la ciudad De Río Grande Hasta ahora Eran cosas Hechos aislados Circunstancias Que generaban Algún tipo de movimiento La ciudad de Río Grande Había sido descubier Que fundaba Su mando Por Julio Popper Era una ciudad Que más que nada Estaba en la misión Salesiana Se fundó Al lado del río Que tiene su nombre Les voy a contar a ustedes Que saben lo que me dio La historia Pero bueno En última instancia Eran hechos Que no generaban Ningún tipo de desarrollo Sino un pequeño lugar De asentamiento Y la ciudad Fue el destino De aquellas personas Que habiendo quedado Sin trabajo En la actividad De búsqueda del oro O que tenían problemas En su actividad ganadera Se empezaron a radicar En la ciudad En relación a la historia Reciente de la Patagonia El contador Rodolfo Dileo Menciona algunos Hechos sobresalientes Que definieron El rumbo En nuestro territorio Recién en 1955 Se provincializa El territorio nacional De Santa Cruz Fíjense que cerca estamos Recién en 1955 Por un decreto de ley De un gobierno De facto Se provincializa Santa Cruz Y se empieza a definir Lo que nosotros Empezamos a conocer Como el territorio nacional De tierra del fuego Que básicamente Era decir El Atlántico Sur Y la Antártida A partir de un par de decretos Y se establece Un sistema Voy a ver Es más rápido Se establece un sistema Al sur del trío colorado Similar a lo que hoy Llamamos una franja Para determinadas actividades ¿Qué significa? Que determinadas actividades Que fuesen necesarias Proverse De determinados bienes De capital Para la producción No iban a tener control La doña Eso bajaba Teóricamente Los costos Y facilitaba En un territorio Donde la nación No tenía todavía Interés fiscal Pero tenía un compromiso Institucional De una vez definido Los límites En 1902 De ocuparlos Y la verdad que Desde el año 1902 Podemos hablar después De desarrollo hidrocorrífero De la región De Comorrio Pero no había Pero no había Grandes asentamientos O nacionales Al sur A punto tal Que recién En 1955 Se genera La provincialización De la provincia Santa Cruz El docente Rodolfo Dileo Explica lo que sucedió A partir de 1972 Y que marcó El rumbo En la integración Del territorio nacional La ley 1640 No habla solamente De tierra del fuego Habla de todo El territorio nacional Dándole un concepto De integración territorial A todos los territorios Sobre los cuales La Argentina Pretende y ejerce Su soberanía O sea Sea marítimos A ellos o terrenos Este básicamente Es el concepto Sobre el cual Se redacta 1640 Que no es una ley Que habla Específicamente Como veníamos viendo Para tratar de solucionar Problemas al sur Del barrero 42 A punto tal Que desaparece El barrero 42 ¿Por qué? Porque lo más importante Que crea es Que se entiende ya En esa época Que estaban dadas Todas las condiciones Necesarias Porque desde el barrero 42 Hasta 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 el sur O hasta Malditares Hasta el Magallanes El territorio nacional Desde La Quiaca Hasta Monteaymón Estaban integrados En un solo modelo económico Lo más importante Que hace Es que la economía Continental Patagónica Se define En un único Modelo económico De tal forma Que la Argentina Recién en el 72 Y estamos hablando Que desde el 1902 Hasta el 72 Se tomaba el tiempo Necesario No solamente Por la definición Territorial Sino de dar Todos los elementos Necesarios Para la integración Para la integración Territorial A un modelo económico Donde la participación Activa del comercio Interior Es fundamental Porque si hay que Hacer soberanía Hay que hacer comercio Hay que hacer servicios Hay que generar ingresos Gastos Para que el Estado Puede aplicar Su derecho soberano En la aplicación De los impuestos Y en la definición De las normas Que hacen Comercio La isla de Tierra del Fuego ¿Pertenece al territorio Continental Nacional? No La isla grande De Tierra del Fuego Se rige como un área De manera especial Nuestra isla No integra El territorio Continental Nacional Otra de las personas Que formó parte De los debates En el marco De la jornada Medio siglo De la ley 19.640 Historia Actualidad Y futuro Del régimen De promoción Económica Y fiscal Fue el licenciado Alberto Garofalo Representante De la Cámara Fuellina De la industria CAFIN En su exposición Se refirió Al desempeño Del sector industrial Como movilizador Del desarrollo económico En ese momento En el 72 Nadie imaginó Que esto iba a derivar En un régimen industrial Con vía propia Como el que se desarrolló Después Y si nosotros Vamos un poco A lo que es La historia De los límites Promocionales En el mundo La mayoría De ellos Configurados Bajo la figura De su pastrante Industrial ¿Cómo se llega A ellos Las políticas Explícitas Para que pueda suceder Si analizamos Desde esa Esa acción La verdad Es que Lo que ha sucedido En Tierra del Fuego En el transcurso De los 50 años Es un caso único Es un caso único Porque no hay Ninguna explicación Ninguna política Industrial Efectiva Pensada A la isla grande Dentro De esta configuración De área De un área especial Si están los elementos Muy difusos Como para que pudiera Darse Esa operación Local Que es Buscada fundamentalmente Como arraigo De población En los regímeres Que han tenido Éxito en el mundo Y efectos De pruebas En el continente asiático En el mundo En América Todos ellos Tienen algo en común O en el momento De constituirse Vienen a respaldar Algún factor De la producción Con ventaja Netamente competitiva O se le otorga Vía de incentivos Un direccionamiento A este tipo De inversión Por ejemplo En China Una de las primeras Zonas fracas Industriales Que fue Xiamen Cuando esto Arranca Se da En un contexto Donde Se remuneraba La mano de obra Con 4 dólares Semanales Sumándole A una Posición Muy interesante Dentro De El tráfico De comercio Internacional Le daba posibilidades Que luego En la realidad Se verificaron Con un Desarrollo Industrial Muy importante Destinado Exclusivamente A la exportación Fue uno De los primeros Sistemas Especiales Como lo llamaron H Pero tenemos Ejemplos También en Canadá Donde En la desembocadura Río San Lorenzo Se Estableció Un régimen Donde el Estado Reintegraba A quienes hicieran Inversión Productiva En la industria La reintegraba El 50% De todos Sus gastos De inversión Tanto En lo que Hacía En activo Físico Como en activo De trabajo En el caso De tierra Al fuego Nada de esto Estuvo presente Por una buena Política Industrial Explícita En realidad No está Claro Por qué Se dio Como se dio Salvo que Interpretemos Que acá Se dio Una confunción De factores En un momento Detatinado Y que por esto La fabricación Industrial Recién empezamos A ver Cuatro Cinco años Diría yo En la ley Tomó Vigencia Porque Recién Fin Desde el año 76 En el siglo del 77 Empiezan a aparecer Las fabricaciones Industriales Esto se da Por una confunción De factores De tipo Económico Digamos Que Desde el punto De vista De los intereses De Tierra del Fuego Se alinearon A las marietas Una situación Muy particular Donde A nivel nacional Existían Aranceles Muy altos A la importación Y hasta ese momento Estamos hablando De los años 76 Había una prohibición De exportación Que fue levantada Pero no así El nivel de aranceles O sea Los aranceles Comercieron Muy altos Y Se permitió A la importación En ese mismo momento Se estaba dando Un cambio tecnológico En la industria Desde la televisión Todo lo que Existía Que tenía que ver Con la televisión Muy negro Había que tirarlo A la basura Porque la televisión Colón Reconudía Pasones muy distintos Y en este Empezaba de nuevo Que se descubre Que había Desde el dejanos Puso un régimen Que permitía La importación De insumos Funcionar así Y quienes llegaron Fueron en primer lugar A montar Fábricas En Tierra del Fuego No era como Tratar de Alguna Historia interesada En dibujar Que fueron Traslados De industrias Preexistentes En el continente Que se trasladaron A la isla Esto no es así Fueron Invasiones nuevas Fundamentalmente De grupos comerciales Que habían estado En el comercio De estos bienes Fundamentalmente En el continente Y encuentran Esta Esta Este requisito En la ley Que les permitía Acceder A la tecnología De la televisión Colón Obviamente La tecnología En su momento Totalmente Importada Para Montar Estos aparatos Inviados En el continente Los beneficios Que otorgan A la Tensiones En el 40 Compensaban El sobrecosto De localización Por un costo Mítico De distancia Que recorrían Los camiones Cuando volvían En el continente Y muchas veces También Suele suceder Aún hoy Que ingresan Al puerto O Buenos Aires Un sumo Al exterior Y carga Al invierno Para llegar Al desvalor Lo dice La elevación De la ley Que se estaba Configurando Un nuevo sistema Donde Al radiador Especial Le iban A tocar Beneficios Atenuados Con respecto Al radiador La realidad Es que con el tiempo Se empieza A reglamentar Lo que En su momento Acá Reclama Un derecho De autor Yo comencé A denominar Como subregión Industrial Porque a lo largo Del tiempo Se va viendo Como la preocupación De la autoridad De aplicación Del poder ejecutivo Nacional Al reglamentar Aspectos De la ley Se va enfocando En esta actividad Que había surgido De la nada En que Ya era una realidad En el periodo Que va desde 1976 A 1983 Comienzan a producirse Los primeros televisores En la isla De Tierra del Fuego Un hito De este periodo Se da en junio De 1978 Con la primera Transmisión a color Del partido inaugural Del mundial De fútbol Que se jugaba En Argentina Y a partir de ahí Lo que llamamos La prehistoria De la ley Que empiezan A radicarse Algunos Algunas industrias Que empiezan A configurar Un paisaje social También distinto Y yo creo Como muestra Que esto no fue Un episodio Buscado Taxativamente Con un plan De desarrollo Específico Como si Hiera sucedido En otro lado Tiene una ley Muy Muy Representativa De esto Que el gobernador Entonces Cuando Ves Que empiezan A aparecer Estas fábricas Me preguntan Un día ¿Qué opinabas Sobre si esto Iba a continuar? Entonces yo le digo ¿Pero qué es esto? Y me dice Esto Que empiezan A llegar Las fábricas Que se hicieron De operarios Que va a cambiar El panorama social Que las mujeres Van a querer Trabajar En esa fábrica Que vamos a tener Presencia genial Me dice Esto va a continuar Y yo veo Que en la medida Que la situación Económica general Se contuviera Tal como estaba En ese momento Con estos Adánceles de Santos En el continente Grabados en la isla Ya ya salieron En el 74 El empalve Entre la exención De impuestos A las ganancias Y el impuesto Rural El panorama Alerdeado Sin duda Esto iba a continuar Y que me parecía Que era muy desafiante Y detractivo Sin embargo Se agarró la cabeza Y me dijo Son Un abuso La presencia De autoridad De aplicación No se refleja Hasta el año 83 Cuando por una Resolución 314 Yo no me voy a Aburrir con todas Las normas Que salieron A continuación La Secretaría de Industria En ese momento Manda una inspección Para verificar Qué industrias Estaban en marcha O sea Cuáles habían Descansado A ponerse en marcha Luego de la aprobación Que hacía El exterritorio En ese momento Se presentaba Un proyecto Exclusivamente Ante el exterritorio Que lo evaluaba Y le otorgaba Un certificado De interés territorial O sea Donde era ni siquiera Una resolución Aprobatoria Del proyecto Porque no lo decía A ningún lado Se suponía Que eso es lo que Estaba haciendo Le daban una declaración De resolución De la Secretaría de Hacienda Una resolución De interés territorial Donde Se le exigía El aprobacionamiento De energía Porque Tanto en Río Orango Como en Ushuaia Ya había dificultades En ese momento Decía En el año 83 Viene esta inspección Y de allí Elabora Una resolución Con un anexo Donde Divide A la industria Reinstalada Entre prioritaria Y no prioritaria La prioritaria Debe tener derecho A todas las exenciones La no prioritaria Se la castiga Debiendo pagar El 50% De los Adelts De la importación En la prioritaria Básicamente Estaban Electrónicas Sin plásticas Y el nombre De la dictadura De testibles Sin confesiones O sea Esta separación Viene de lejos Como puede la parte Por último El licenciado Alberto Garofalo Brindó unas palabras De homenaje Para el gobernador Trejo Noel Y parte de su gabinete Que perdieron la vida En una tragedia aérea Ocurrida en mayo De 1984 A 200 kilómetros A orillas Del canal Beagle Comentaron Un homenaje A quienes dejaron Alcalde En defensa De la ley Pocos saben Que cuando Cae el avión De la gobernación Ese avión Volvía de un viaje Donde se había ido A Buenos Aires A discutir Los términos De esta Solución 314 Y ver como Se la podía mejorar Y congicar Y tener un futuro Más previsible Porque Los 10 años Iniciales Habían caducado Y se buscaba Otro tipo De orillas Quincuagésimo Aniversario Del Régimen De Promoción Económica Y Fiscal Ley Nacional 19.640 Universidad Nacional De Tierra del Fuego Antártida E Islas Del Atlántico Sur Actual 08 A Ver